Tiene marido, yo tengo mujer Tiene su casa, su vida también Pero me llama pa' darle como es Hoy nos vamos a ver Somos amantes, amantes Tengo que amarte en un cuarto de hotel Y seas mi amante, mi amante Me hace mucho mejor que mi mujer Somos amantes, amantes Tengo que amarte en un cuarto de hotel Y seas mi amante, amante Me hace mucho mejor que mi mujer Estoy atento, atento a mi fono Soy con ella, si no te respondo Estás con él, si llamo y me da el tono Obvio, que se crea en todo Llega un mensaje y no puedo hablar Me voy al baño pa' contestar Salgo y me dice tanto tardás Me pongo serio pa' simular Que estoy cacao, me he enamorado Que otra mujer me ha conquistado Me siento mal, pero ataque De nudo acabo y estalla a mi lado Yeah, sé que esto no está bien Pero con ella me siento al cien Entre la guerra me brinda paz La que ya no encuentro es mi mujer Más le queda la misma Ese cabrón la lequicia Mientras yo intento calmarla Con abrazos y caricias El sol ya se escondó, se fue y vino la luna Ella ya me creyó, hoy puedo hasta la una Mentira ese cabrón que una amiga te cura Vamos a ser el amor, vivamos la aventura Somos amantes, amantes Tengo que amarte en un cuarto de hotel Y seas mi amante, mi amante Me hace mucho mejor que mi mujer Tengo tu piel a la sol en mi piel Chicando fuerte no me siento infiel Porque te amo y si amor ya es El amor siempre hace bien Perdón, soy un desastre que quilombón Tengo en el rolo que papelón Pero no te hagas que también sos Parte muy grande en la situación Bebé, te prometo que Mañana le digo que ya fue Luce, tú díselo a él Pasa mi apellido, cuéntale El sol ya se escondió, se fue y vino la luna Ella ya me creyó, hoy puedo hasta la una Mentira ese cabrón que una amiga te cura Vamos a ser el amor, vivamos la aventura Amantes, amante, amante Gracias por ver el video.